Número tres del orden del día, que es la moción sobre la constitución de una comisión especial de investigación relativa a la construcción y puesta en funcionamiento de la planta desalinizadora de escombreras, formulada por don Rafael González Tobar. Por el Grupo Socialista, para la presentación de la moción en nombre de dicho grupo, tiene la palabra el señor Navarro Jiménez. SEÑOR ANGARRO J. Señora presidenta, señorías, buenos días. En primer lugar, darle la bienvenida a los diputados del Partido Popular que hoy han tomado posesión y darle la bienvenida también al resto del Partido Popular a este nuevo tiempo, a este nuevo mundo de la transparencia, de la participación. La verdad es que yo estoy sorprendido de esa catarsis, de esa metamorfosis que se ha producido, y se ha producido única y exclusivamente por un motivo y por un artículo, y es que hemos cambiado el artículo 33 por el artículo 23. Ese es el motivo de ese cambio tan profundo y tan reivindicativo. Espero, señor Iniesta, que no siga usted el resto de la legislatura como el primer día. Viene usted con mucho speedy. No sé si es que ha tomado algo esta mañana o es el furor ese de haber tomado posesión. Bien, por fin, hoy, dentro de ese espíritu de transparencia y de participación y de poner luz sobre la sombra, hoy traemos aquí una propuesta también consensuada con el resto de partidos de la oposición y un compromiso y compromiso que nosotros queremos cumplir. Queremos cumplir con la palabra dada. Y es crear una comisión de investigación sobre un asunto turbio como es la de Saladona de Las Compreras. Estoy convencido que, en ese espíritu de transparencia, ustedes, el Partido Popular, van a votar que sí. Ahora sí van a votar que sí. Hace un tiempo, en la anterior legislatura, esta misma propuesta, pues, como había otras circunstancias, pues, decayó y no se pudo debatir. Estamos hablando de una infraestructura innecesaria, inviable y caprichosa. Una infraestructura que nos va a costar muchísimo a los murcianos. Ahora nadie puede dudar ya desde el propósito y el disparate que, desde su inicio, ha sido la de Saladona de Las Compreras, uno de los proyectos estrella del Gobierno del Partido Popular y la incoherencia y el oscurantismo que ha acompañado a todo el proceso de su construcción y explotación y que ha derivado en la grave y penosa situación en que se encuentra hoy día esa patata caliente con que se ha encontrado el nuevo Gobierno. Aunque sería totalmente incongruente que los nuevos gestores cindaran este asunto de novedoso o desconocido, ya que ha sido motivo de numerosas y continuas denuncias por parte de los partidos de la oposición, de instituciones administrativas y de diversos sectores de la sociedad murciana. Y el recién estrenado equipo de Gobierno pecaría de ignorante o de hipócrita si pretendiera hacerse de nuevas con un asunto de sobra conocido y que, además, fue uno de los empeños personales del consejero Cerdá y del señor Barcárcel, principal mentor del nuevo presidente. Un proyecto que se ha revelado, aunque ya muchos lo veíamos así desde el principio, como una verdadera chapuza, incluso mayor que la del aeropuerto de Corvera. Ese entramado de empresas públicas y privadas, ese laberinto de contratos públicos privados simultáneos para adjudicar la obra de forma directa, conculcando todos los principios de legalidad y concurrencia pública. Solo por ese motivo, esta Asamblea, esta Cámara tendría que abrir un proceso de investigación por ese tipo, por esa forma de contratar. Nadie se podía explicar, cuando se aprobó el Ente Público del Agua con la Ley 4.2005, cómo el mismo Gobierno regional, que demonizó las desaladoras, que criminalizaba la política hidroblea del Gobierno socialista y que no paraba de poner trabas para entorpecer la construcción de las desaladoras que estaba poniendo en marcha el Ejecutivo central. Al mismo tiempo, este mismo Gobierno iniciaba el proceso para construir una desaladora menos capaz y más cara que las otras, porque no olvidemos que en esos momentos se estaban construyendo siete desaladoras. Torrevieja, Alicante 1, Alicante 2, San Pedro 1, San Pedro 2, Valdeletisco y Águilas. Desaladoras, algunas de ellas con capacidad para desalar más de 50 hectómetros cúbicos, más de 200 hectómetros entre todas, muy superior a los pírricos 21 hectómetros cúbicos que puede llegar a generar escombreras en su rendimiento óptimo. Y, además, se hacían esas infraestructuras sin que supusiera ningún coste adicional para los murcianos, ya que se financiaban con fondos europeos y con partida de los presupuestos generales del Estado. Pero no, el capricho del señor Cerdá y del señor Barcarce y del Consejo de Gobierno, por no entrar en si existían otras motivaciones ocultas o el compromiso del señor Barcarce con determinados proyectos urbanísticos, como Novo Cartago o Polari, permitió poner en marcha, poniendo como excusa por medio de algunos ayuntamientos, un proyecto que desde el principio estaba condenado al fracaso. Pues ya desde los primeros momentos se advirtió que iba a ser mayor el gasto de construcción y explotación y mantenimiento que el probable beneficio por la venta de agua desalada que produjera. Y todo eso al mismo tiempo que se prodigaban los ataques más fanáticos contra las desaladoras que se financiaban con fondos europeos y del Estado, llegando a poner en peligro esos fondos europeos por incumplimiento de los plazos. O no recordamos ya los problemas que iban a traer esas nuevas desaladoras, el costo energético, la carestía impagable del agua, las praderas de Posidonia. Evidentemente, se trataba de una intencionalidad política para degastar al Gobierno socialista, olvidando los intereses de murcianos y murcianas. Porque el proceso que ha seguido en la construcción y explotación de las aguas descombreras, no olvidemos, ha sido y es un proceso digno de estudiarse en las enseñanzas de administración pública con un entramado de empresas público-privadas que se crean y se anulan con procedimientos controactuales retorcidos que, si no ilegales, al menos extraños y perjudiciales para el conjunto de la sociedad, como ha venido a ratificar ahora los informes de la Intervención General de la Comunidad Autónoma y los servicios jurídicos de la misma. Incluso el Tribunal de Cuentas, con una praxis política que deja mucho que desear y con una falta de información y transparencia, por otra parte, propia de los Gobiernos del Partido Popular en nuestra región. El informe elaborado por la Intervención General del 18 de mayo de 2015 da pie a los servicios jurídicos de la región a considerar que se puede abrir una vía de investigación por parte de la intervención ante una hipotética existencia de indicios de responsabilidad contable en todo el entramado societario puesto en marcha en torno a la planta. La responsabilidad contable se describe en el artículo 38.1 de la Ley Orgánica del 22 de 1983, como una responsabilidad patrimonial al indicar que el que por acción u omisión contraria a la ley originara menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjudicios causados. No les quepa duda que pediríamos responsabilidades no solo políticas, sino también patrimoniales. En su informe de la Intervención General, igualmente considera que sería viable disolver la mercantil desaladora de escombreras, dada su inviabilidad económica y las pérdidas que acarrea desde su entrada en funcionamiento. En los últimos cuatro años, 52 millones de euros. Porque, como decía, el procedimiento que se ha desarrollado es de libro. ¡Qué agilidad! Tras la Constitución en julio del 2005 del Ente Público del Agua, en enero del 2006 se contrata con HidroManagement la realización de la desaladora de escombrera, que a su vez encarga su construcción a una empresa de su mismo grupo, Grupo Cobra ACS, Tedagua, por un importe de 100 millones de euros, cediéndole además de forma gratuita los terrenos donde se iba a ubicar la desaladora. El coste real, tras varios modificados de obra, fue finalmente de 140 millones de euros. El contrato que se realiza con HidroManagement es un alquiler de 25 años con opción a compra, estableciéndose el primer pago en 2029 y el último en 2034. Posteriormente, el 25 de enero, se constituye la Corporación Mercantil de Saladora de Escombrera, integrada por dos sociedades propiedades del Grupo Cobra ACS, HidroManagement y Mercantil de Saladora de Escombreras. Y el Gobierno, que agilidad, repito, el 17 de febrero de ese mismo año crea Hidronostrum, que inmediatamente compra el 51 % de las acciones de la desaladora y un contrato que obliga a comprar agua durante 25 años. Ya el 14 de julio, posteriormente, 2010, esta misma empresa Hidronostrum, empresa pública, compra el resto de las acciones de desaladoras de escombreras, aunque en febrero del 2011 el Gobierno regional extingue las sociedades Hidronostrum y desaladoras de escombreras y pasa a la gestión al ente público del agua. La compra se realizó de tal forma que la Administración pública asumía obligaciones de pago leoninas de más de 600 millones de euros, incluidas unas cláusulas penales totalmente abusivas y netamente perjudiciales para el área de los públicos. Y, además, se usó la fórmula DAC of Pay, que obliga a los potenciales clientes a pagar el agua aunque no se consuma. Todo este entramado de sociedades, procesos contractuales, creación y extinción de empresas respondía teóricamente a la necesidad de abastecer a determinados ayuntamientos de la zona, algunos tan cercanos a la zona como Moratalla, Puerto Lombreras o Fortuna. Veintiséis ayuntamientos suscribieron este contrato de pagar aunque no consumieran el agua. ¿Qué negocio? ¿Qué negocio? Algunas industrias, pero sobre todo urbanizaciones y campos de agua que estaban en proyecto o en proceso de construcción. Y, para ello, la desaladora de escombreras produciría 63.000 metros cúbicos al día en una primera instancia y 72.000, posteriormente. Pero ya desde esos primeros momentos se veía que la inviabilidad del proyecto, porque adolecía, además de otros muchos problemas, de un hándicap principal. La comunidad autónoma pagaba el agua a un precio de coste superior al que la vendía. ¡Qué negocio! Los cálculos más optimistas reflejaban que, con mucho, la empresa pública podría recaudar diez millones de euros siempre que se cumpliesen las previsiones de venta, mientras que tendría que pagar trece por gastos de explotación más los gastos financieros. Así, tras ese dilate de procedimientos, lo cierto es que, a día de hoy, una desaladora que costaba 111 millones de euros, que si la comunidad autónoma hubiese acudido en ese momento al mercado financiero para obtener un préstamo, en torno al cuatro, cuatro y medio por ciento, si hubiese llegado, su construcción hubiese costado entre 200 y 205 millones de euros, y en la actualidad va a costar 600 millones de euros, que es lo que reclama la empresa contractual HydroManagement por la construcción de la de salud. HydroManagement presentó en 2014 una reclamación judicial contra la sociedad pública de salud de Escombrera por impago de recibos correspondientes al contrato de reglantamiento, el pago de la deuda, los perjuicios por la rescisión del contrato y el pago adelantado de las rentas futuras. En total, 600 millones más otros 12 millones que ha reclamado TEDAGUA por facturas vencidas del mantenimiento, más los que se vayan produciendo por la prestación de servicios. En definitiva, como decía, una desaladora inviable, innecesaria, que se crea única y exclusivamente para dar viabilidad a macroproyectos urbanísticos que, igualmente, han resultado un fracaso igual que la desaladora, que podría haberse construido, aunque no era necesario, por 200 millones de euros y que al final le va a costar a los murcianos y a las murcianas 600 millones de euros. Y ahora, después de casi nueve millones de despropósitos, de falta de información, de oscuridad, los informes de los servicios jurídicos y de la Intervención General de la Comunidad vienen a corroborar ese disparate. Señor Iniesta, sea usted respetuoso con quien le está dirigiendo la palabra. Informes que solicitó el anterior Gobierno del señor Garre, conocedor ya de las arbitrariedades que se habían cometido y para cubrirse las espaldas ante un futuro inmediato que él preveía. Informes que, por cierto, están en poder de la comunidad autónoma desde el día 18 de mayo, recomendando que se trasladaran a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, y que solo se han entregado recientemente cuando el fiscal de Medio Ambiente, el señor Díaz Mazanera, los ha requerido la comunidad autónoma a través de la Policía de Justicia. Informes que evidencien lo que sospechábamos, que todo este proceso está contaminado, que ha sido un auténtico fiasco, que hay actuaciones, procedimientos y conductas que es necesario agarrar, que los murcianos y murcianas tienen derecho a saber lo que ha ocurrido. Informes que, junto a los que hacía el Tribunal de Cuentas relativo a las cuentas de 2011, demuestran que el mantenimiento del actual porcentaje de subvención sobre el coste de producción de agua abastecida entre 2010 y 2011 supondría unas pérdidas anuales de 11 millones de euros, incluso si la planta estuviera a pleno rendimiento, los veintiún hectómetros cúbicos, frente a los doce que puede producir actualmente y frente a los cinco, que es lo máximo que ha producido esta planta. En conclusión, voy terminando informes que desvelan la verdad del proceso y que ratifican lo que ya solicitó el Partido Socialista hace casi dos años, una comisión de investigación que aclare todas las sombras que tiene este proceso, que haga luz sobre lo oculto, que diga a los murcianos que se ha hecho con este esperpento, que todos sepamos cómo se gestó y cómo se ha gastado el dinero de todos, y que también clarifique actuaciones y depure responsabilidades políticas y patrimoniales de quienes hayan participado en el procedimiento, una comisión que demuestre que las declaraciones en cuanto a transparencia e información no se quedan solo en palabras. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Navarro. SEÑORA PRESIDENTA. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urbina. SEÑOR URBINA. SEÑOR URBINA. Señora presidenta, señoras y señores diputados, estamos aquí de nuevo planteando una comisión de investigación, va a haber varias. Nosotros queríamos empezar diciendo y declarando claramente que en una región como la región de Murcia, con un importante déficit hídrico, consideramos que las desaladoras son necesarias y útiles, son necesarias y útiles. Y en la región hay cuatro desaladoras, incluyo a las sombreras en la cuenta. Lo que pasa es que son cuatro y hay que diferenciar, son más bien tres más una. Hubo tres desaladoras, como bien he indicado, financiadas desde el Estado con fondos FEDER promovidas por la señora Cristina Narbona, que desde luego tenía una visión de futuro y que lamentablemente duró poco en el Gobierno del Partido Socialista, porque cuando el señor Miguel Sebastián entró allí abriéndose paso a codazos, una de las cosas que exigió fue la salida de Cristina Narbona del Gobierno. Ojalá hubiera seguido un poco más, ojalá vuelva a la primera fila de la política. Bien, las tres desaladoras que tenemos aquí en Murcia nos dan 186 hectómetros cúbicos año de capacidad. Es bastante, es importante. Otra cuestión es el coste al que sale ese agua. Y aquí hay una de las claves que tenemos que analizar aquí. Una de las claves que tenemos, por ejemplo, la desaladora de Valdelentisco, que está funcionando más o menos razonablemente bien, con un 70 % de capacidad de uso, resulta que, teniendo 57 hectómetros cúbicos al año de capacidad, costó 141 millones de euros. Es decir, que tenía un coste aproximado de dos millones y medio de hectómetros cúbicos por cada hectómetro cúbico que producía. Resulta que llega a la de Escombreras y, con 21 hectómetros cúbicos de capacidad, costó 117 millones de euros, coste reconocido por la propia empresa constructora, que sale a 5,5 millones por cada hectómetro cúbico. Es decir, ya desde el punto de vista de la construcción nos encontramos con que ha costado el doble. Primera cosa que llama la atención. Y esto desde el punto de vista puramente técnico. Cuando vamos ya a lo que es el entramado societario, que no voy a repetir porque lo ha analizado bastante en detalle Jesús Navarro, nos encontramos un ejemplo que es preocupante, porque este ejemplo de cooperación público-privada es la que se está poniendo como la vía futura para negociar muchas cosas en la región de Murcia. Y entonces es importante y fundamental conocer cómo han funcionado este tipo de entramados en el pasado para no repetir errores que al final tienen costes muy importantes a las arcas públicas. Se ha hablado de desaladoras de escombreras como sociedad pública, se ha hablado del ente público del agua que se crea como sociedad pública, se habla de colaboraciones público-privadas como Hidronostrum, etcétera, donde ya empieza a enturbiarse claramente quién es dueño de esa empresa. Y ya hablamos de empresas directamente fachada, como Hidro Management, en la cual tenemos detrás al Grupo Cobra, que es ACS, pero alrededor una serie de satélites de intereses regionales. Eso al final acaba siendo un entramado que permite saltarse las formas de contratación de las cuentas públicas que impone la normativa de contratos públicos y permite entregar a dedo las obras, porque metemos empresas privadas para podernos saltar los concursos. Eso es extremadamente grave. Eso es una de las cosas que esta comisión de investigación tiene que poner encima de la mesa y aclarar todo lo que está pasando. Estamos hablando de costes de 117 millones, es la cifra que yo he traído encima de la mesa, que es lo que costó la desaladora. Y que resulta que por una promesa de arrendamiento a 25 años se han transformado de la noche al día y vía una demanda de lucro cesante que hace ACS Seguros en un coste de una demanda de 570 millones que con intereses y amortización va a llevar de aquí al 2034 a costarle 600 millones a la región de Murcia. Eso es lo que es inaceptable. Como una infraestructura que cuesta 117, vamos a acabar pagando 600 millones de ella. Desde luego, el entramado financiero, además del societario, hay que investigarlo también. Quisiera acabar, simplemente, y tratando de poner una nota de optimismo en esa cuestión. Nosotros vamos a apoyar a la comisión de investigación, pero nos gustaría que no se limitara solamente a la parte de cómo se contrató, de cómo se está pagando y de cómo intentar librar a la comunidad de Murcia de esa esclavitud de pago hasta el año 2034. Porque si se encuentra indicio de delito pasará a la fiscalía, pero si hay responsabilidades también se podría librar a la comunidad de Murcia de esa necesidad de pagos. Pero yo pondría encima de la mesa también que se haga una auditoría técnica. La desaladora técnicamente es buena, osmosis inversa, una serie de motores, una serie de consumos eléctricos que es tecnología de buena calidad. ¿Por qué tiene unos costes de explotación que llevan pérdidas? Bien, hay que analizar eso también. Está funcionando al 10 % o menos de su capacidad. Que esta comisión investigue también su viabilidad técnica. Las desaladoras son necesarias en Murcia. Si hay posibilidades de que el coste del agua se pueda abaratar –ahí está nuestro famoso modelo de incorporar fotovoltaica, como por cierto ya se ha hecho en la de Vandelentisco–, podrá haber posibilidad de que esta desaladora sea viable. Y si es viable y hay día de que el Gobierno regional se quede con ella, pero pagando el precio justo que tenga que pagar, no más de 117 millones de euros, pues a lo mejor resulta que tiene unos costes de explotación positivos. Y eso tiene que investigarlo también esta comisión de investigación. Nada más. Vamos a votar a favor. Y muchas gracias por su atención. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Urbina. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor López Morel. Gracias. Señora presidenta, señorías, como ya hemos declarado en tantas ocasiones, Ciudadanos, Partidos de la Ciudadanía, apoyará con mucho gusto cuantas comisiones, mociones y proyectos de ley se presenten en esta cámara, siempre y cuando vayan en pro de la regeneración democrática y en pro del mejor funcionamiento de las instituciones de nuestra región. Lo hemos repetido y lo mantenemos. Agradecemos, en este caso, al Partido Socialista que se haya tomado la molestia de incorporar esta propuesta que ya avanzamos nosotros que íbamos a presentar y, de hecho, es una parte fundamental de nuestro programa electoral, concretamente el punto 10, en el apartado 2. Y fue incorporado, de hecho, como punto, como todos sabemos, de nuestras negociaciones y acuerdos de gobernabilidad con el Partido Popular. Por lo tanto, queremos mostrar nuestro otro apoyo a esta moción para la creación de la Comisión Espacial de Desanitizadoras de Escombreras, que entendemos que es nuestra también, por supuesto. Creemos que es el momento para trabajar y esclarecer un asunto que tiene un entramado complejo, muy oscuro, poco transparente y que, desgraciadamente, está causando escándalos en la sociedad murciana y ese es el gran problema. Es absolutamente necesaria la creación de esta comisión de investigación con el objeto de analizar todo el subproceso que desembocó a la concesión irregular, como se ha repetido ya en esta Cámara, a una empresa privada, sin concursos y con muy poca transparencia de esta instalación. Y en dicha comisión, digo, deben investigarse, por supuesto, los compromisos económicos que asumió la Administración mediante una serie de contratos. Por supuesto, es absolutamente necesario, como también se ha comentado de Sorlayo, el análisis exhaustivo de empresas públicas, como Hidronostrum, como la de Salud de Escombreras, incluso para discernir por qué fueron disueltas por pérdidas y otras cuestiones. Es fundamental conocer el contrato o los sucesivos contratos que se tuvieron. Me parece que el Partido Socialista está mejor informado, pero, evidentemente, queremos tener toda esa información. Como los ciudadanos no tenemos acceso a ese contrato y tenemos que saber por la prensa de todas estas cuestiones, nos parece muy importante. Y de esos contratos ya se han dicho –no voy a repetir, no voy a cansarles– de consecuencias importantes para la región y su futuro. Se ha hablado de esos 600 millones, de esos 11 millones que se tienen que pagar, aún pagando intereses. Y, simplemente, dar un dato. La comunidad autónoma de la región de Murcia tiene presupuestado para esta obra pública 21,9 millones de euros, que es ni más ni menos, para que todos me entiendan, tres veces el presupuesto del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Con lo cual, desgraciadamente, no hay nadie del Gobierno para escucharme. Me pregunto si estas son las prioridades del Gobierno de la región en este momento, como lo fueron en el pasado. Asimismo, el reciente informe de Tribunal de Cuentas afirma que la desaladora, como ya se ha dicho, incluso en óptimo funcionamiento, continuará sin tener un rendimiento financiero mínimo. Y, además, existen facturas irregulares entre sociedades mercantiles que deben ser aclaradas. Ciudadanos, por supuesto –quiero informarlos, si ya no lo conocen ustedes– ha reclamado a través de la Cámara ese informe y esperemos que eso aclare la situación. Por otra parte, ¿dónde están los convenios con los 26 ayuntamientos de la desaladora? Vuelvo a hacer hincapié en las cuestiones que ya comentó el diputado de Ciudadanos. Seis años después de su puesta en marcha funciona, efectivamente, al 10 % esta desaladora y suele abastecer el 16 % de la población murciana, cuando se llegó a decir que iba a abastecer hasta el 65 % de la misma. Y, por último, existe una querella en la que, presuntamente, la desaladora de Escombreras tenía como fin de abastecer a la controvertida organización de Nuevo Cartago. No voy a meterme en otras posibles hipotéticas, me centro en la que, efectivamente, está en tribunales. Nos preguntamos, en definitiva, cuántas ramificaciones más puede tener este asunto. Por lo tanto, brevemente y ya directamente, pues, anuncio, como les he dicho, señorías, que Ciudadanos va a reiterar ese apoyo a esta moción de creación de la Comisión Espacial de Investigación relativa a la construcción y puesta en funcionamiento de la planta desalizadora de Escombreras, efectivamente, en los términos que se han sido presentados, que hubiesen sido idénticos a los que hubiesen sido en el caso que lo hubiésemos hecho nosotros. Muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor López Morel. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Muñoz. SEÑOR MARTÍNEZ MUÑOZ. Señorías, lo primero, agradecer el tono de Podemos. Creo que, con un presidente, cuando estamos hablando de un asunto como la desaladora de Escombreras o como cualquier otro asunto que podamos tratar en esta Asamblea y que esté sometido a una posible comisión de investigación o estudio, lo primero es ser rigurosos y respetar las conclusiones que, posteriormente, pueda tener esa comisión de estudio. Lo que no procede es hacer esa judicialización previa, como ha intentado hacer el Partido Socialista el señor Navarro, porque, si lo que queremos es investigar y estudiar, investiguemos y estudiemos y corrijamos lo que se haya hecho mal. Y trabajemos para ahorrar costes, si se pueden ahorrar costes. Ahora, intentar judicializar y dictar sentencia desde esta tribuna, antes de que ni tan siquiera esa comisión se haya aprobado por la propia Asamblea Regional, pues, señor Navarro, como le dijimos la semana anterior al señor Urralburgo, pues, nos parece precipitado y estaríamos cambiando, pues, nuestro traje de político por el traje y la toga de abogado. Y eso es algo que no nos corresponde a nosotros, eso es algo que corresponde a los juzgados. A nosotros nos corresponde trabajar en el seno de esa comisión, que hoy quedará aprobada, e intentar conocer en profundidad qué es lo que sucede con la desaladora de escombreras y extraer las conclusiones que nos puedan ayudar a un mejor funcionamiento de la misma. Porque no pueden quejarse de falta de información desde los grupos de la oposición. El señor López, la anterior legislatura sabe perfectamente –es uno de los diputados que estaba conjuntamente también con el señor Navarro– que se solicitó una comisión de investigación. Es verdad que no se aprobó esa comisión de investigación, pero sí vino a comparecer el principal responsable y gestor, que fue Antonio Cerdán, en una comparecencia con todos los responsables de la desaladora de escombreras. Y ustedes tuvieron la oportunidad de preguntarle por todos aquellos asuntos sobre los que tenían dudas, de la misma forma que también ustedes fueron receptores de toda esa información en torno a la desaladora de escombreras. Por tanto, no se nos puede acusar de ausencia de transparencia en ningún caso, porque, además, todas esas actas y todas esas comparecencias, la comparecencia del señor Cerdá es una comparecencia pública a la que todos ustedes han podido acceder simplemente leyendo el diario de sesiones. Por tanto, señorías, señor Cerdá, nada que ocultar. Cerdá compareció y se solicitaron informes que se le dieron a todos aquellos que lo solicitaron. Y la pregunta es, porque al final de lo que estamos hablando es de una desaladora y una desaladora que nace en un contexto en el cual nadie ha hecho referencia en esta tribuna. Yo le agradezco al señor Urbina que hable de la necesariedad de esa desaladora y de la innovación e innovadora de la misma por esa potabilización del agua que de ella se extrae. Un agua que permite ser utilizable no solamente para esos desarrollos turísticos, sino también para el consumo humano, también para la agricultura, también para el sector industrial. En definitiva, para poder crecer, un crecimiento que en el año 2006 teníamos limitados, porque saben ustedes que se modifica la ley de aguas y se vincula la aprobación de esos futuros desarrollos no solo turísticos y urbanísticos, que es en los que ustedes siempre piensan, sino la aprobación de cualquier tipo de desarrollo se vincula a la necesariedad de tener un informe preceptivo de la garantía de recursos hídricos. Y, merced a eso, hay un Gobierno que piensa en el corto, pero, señorías, también en el largo plazo. Y en ese corto y largo plazo decide acometer la construcción de una desaladora, una desaladora que no podemos entender como buena cuando la promueve el Gobierno de España y mala cuando la promueve el Gobierno del presidente de Valcárcel en aquel momento. Existe una seria discrepancia entre una y otra. Y desaladoras tampoco exentas de polémica, porque también fue polémica en su momento la de Val de Lentisco, cuando se le exigió a los agricultores acometer una parte de la construcción de la misma y de algunas de esas tuberías que tuvieron que abonar, con el riesgo de poder quebrar de esas comunidades. Por tanto, señorías, no podemos criminalizar unas y alabar las otras, porque esa desaladora es una desaladora, insisto, en el corto, porque nos permitía acometer ese desarrollo legítimo de la comunidad autónoma de la región de Murcia, pero también afrontar con garantías un problema que vivimos en la región de Murcia y que, lamentablemente, no existe otra solución que obtener desaladoras o hacer trasvases. Y en aquel momento los trasvases eran más que imposibles. Por tanto, decidimos acometer y afrontar la construcción de esa desaladora, pensando en ese presente, pero también en el futuro para una época de sequía. Voy terminando, señora presidenta. Y una desaladora que, en su momento, asume el compromiso de 26 ayuntamientos, sí, hay 26 ayuntamientos de distinto color del Partido Popular, pero también del Partido Socialista, que firman y apoyan la construcción de la desaladora de escombreras. Por tanto, no estamos hablando de un proyecto que sea capricho, como ustedes han querido… Por favor, vaya terminando, señora presidenta. Voy terminando, señora presidenta. De un capricho que ustedes han querido defender en esta tribuna fruto del consejero Cerdá o el presidente de Valcárcel. Estamos hablando de una desaladora fruto de la necesidad, de un contexto en donde a nuestra región se nos imposibilitaba un crecimiento y nosotros optamos ante esa imposibilidad por la construcción de la desaladora. Y, a partir de este momento, señorías, estudiemos, analicemos, corrijamos lo que se haya hecho mal, pero hagámoslo desde la responsabilidad y no convirtiendo esta Asamblea en un circo y trasladando la sede judicial a la sede legislativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Para la aplicación del texto de la moción tiene la palabra el señor Navarro Jiménez. Señora presidenta, señoría, brevemente. Bueno, quiero dar las gracias por el apoyo a la solicitud de comisión. Vuelvo a insistir, es un acuerdo, es el cumplimiento del compromiso que tenía el Partido Socialista con Ciudadanos y con Podemos. Me alegro que se haya sumado al voto favorable a la constitución de esta comisión, el Partido Popular. Y tengo que decirle, señor Martínez, que yo no he dictado sentencias porque ni soy juez ni lo pretendo. Yo he dicho que hay responsabilidades políticas y patrimoniales. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice la Intervención General de la Comunidad Autónoma y los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma. A petición del presidente de la Comunidad Autónoma, señor Gárrez, presidente del Partido Popular. O sea, que yo no he dictado sentencias. Mire usted. Sí que es verdad que se presentó aquí una comisión de investigación que no se aprobó, desgraciadamente, porque ya podríamos haber andado parte del trecho que nos toca andar ahora. Pero en ese momento, como estaba pendiente y ante el debate de esa comisión, pues se pidió una comparecencia que le había pedido Izquierda Unida, hubo esa comparecencia del señor Cerdá. Comparecencia que no convenció absolutamente a nadie. Y cuando digo nadie, digo ni Izquierda Unida, ni al Partido Socialista, ni al Partido Popular. Tal es así que, después de esa comparecencia del señor Cerdá, el señor Gárrez es el que pide un informe a los servicios jurídicos y a la Intervención General. Y en el Gobierno del señor Gárrez es cuando se dice que se trasladen esos informes a la Fiscalía, porque hay, pues bueno, lo que hay. Eso lo ha pedido el señor Gárrez. Le costó caro al señor Gárrez pedir eso, atreverse, ser un atrevido y pedir transparencia. Y eso le costó aquella frase que dijo «cualquiera menos Gárrez, cualquiera menos Gárrez». Y de hecho, pues el señor Gárrez… El señor Gárrez… Sí, sí, usted sabe de eso más que yo, señor Martínez. Mire usted, nosotros no hemos dicho nunca que haya desaladoras buenas y desaladoras malas. Para nosotros, las desaladoras son todas buenas. La desalación es buena. Lo que hay son buenas y malas artes en la contratación de lo público. Y eso es lo que nosotros queremos investigar. Y lo que hay son costes que son equilibrados, como se ha dicho aquí por parte del interviniente, del portavoz, en este caso de Podemos. Lo que hay que buscar es si realmente esa desaladoras tiene el coste que se nos dice que ha tenido. ¿Usted le puede explicar a los murcianos, en la situación en que estamos, que haya empresas que obtengan un beneficio del 300 % a costa de la espalda de los murcianos? Pues eso es lo que le tenemos que explicar, señor Martínez. Le tenemos que explicar en qué se ha gastado hasta el último céntimo. Y si hay una responsabilidad patrimonial de los miembros del Consejo de Gobierno Latino, o que no hayan participado en esas sociedades instrumentales, que lo que han hecho ha sido retorcer la ley o buscar ese labelinto pseudolegal para adjudicar una obra de esa importancia a dedo. Se ha acabado el dedo, señores del Partido Popular, y se ha acabado el rodillo del Partido Popular. Y, afortunadamente –y acabo con lo que dije antes–, el artículo 33 lo hemos cambiado por el artículo 23. Y gracias al artículo 23, que es que esta bancada tiene ahora un diputado más, se van a poder investigar no solo a desaladoras de escombreras, sino otros caprichos que han producido un deterioro a las arcas públicas de la región y que van a tener que pagar todos los murcianos. Estamos hablando de 600 millones de euros, que no es cuestión baladí. Con 600 millones de euros se podrían pagar muchas rentas básicas, muchos libros, muchas becas y se podría atender a la educación y a la sanidad en mejores condiciones que lo están haciendo ustedes. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Navarro Jiménez. Bien, pues vamos a proceder a la votación de la moción. ¿Votos a favor? SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. No hay, por lo tanto, votos en contra ni atenciones. Entiendo que por unanimidad se aprueba la moción. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Y se levanta la sesión. Perdón, perdón. Turno de explicación de voto. SEÑOR PRESIDENTA. Sí, bueno, yo creo que hay que congratularse porque ha salido con unanimidad. SEÑORA PRESIDENTA. Disculpa un momento, señor Rubina. Lo ha pedido el Grupo Parlamentario Podemos y lo ha pedido el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Usted establece el orden que accedemos. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, sí. Empieza el Grupo Parlamentario Podemos. SEÑORA PRESIDENTA. Bien. Bueno, yo lo primero, congratular esta unanimidad, pero quería explicar un poco el sentido del voto y, quizá, aclarar el sentido de la comisión de investigación después de oír al señor portavoz, porque es una comisión no de investigación sobre la conveniencia o no de las desaladoras en sí o de la necesidad en la región de Murcia de tener o no desaladoras. Es una comisión de investigación sobre la mala gestión de esta desaladora en concreto. Y esta desaladora en concreto es la que ha generado serias dudas y lleva a esta comisión de investigación. No estamos investigando sobre la conveniencia o no de las desaladoras. Y, simplemente, destacar tres puntos que nos ha llevado a tener este voto a favor. La primera, ¿por qué cuesta el doble por hectómetro cúbico año que las otras? ¿Por qué, habiendo unas pérdidas de 13 millones de euros al año en sus costes de explotación, se acepta una demanda por lucro cesante de 570? Es que no encaja. Y, finalmente, la voluntad de que se investigue la viabilidad técnica. Yo estoy convencido de que este análisis es fundamental incluirlo en la comisión de investigación. Se puede abaratar el coste de agua desalada de esta desaladora, se puede abaratar los costes. Si bajamos la amortización financiera y bajamos el coste… SEÑORA PRESIDENTA. Señor Urbino, por favor, no puede entrar en el debate. Es el turno de explicación de voto. SEÑOR PRESIDENTA. Bien, no continúo. Esos son los tres fundamentales motivos que nos han llevado a votar a favor. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Urbino. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Urbino. SEÑOR PRESIDENTA. Sí, gracias, señora presidenta. En primer lugar, reiterar mi agradecimiento a los grupos políticos por el apoyo a la creación de esta comisión de investigación y decir que yo creo que hemos acertado todos, porque eso es lo que estaban esperando los ciudadanos en la escena de Murcia de nosotros, que en esta nueva etapa seamos transparentes, que pongamos luz y taquígrafos a todo cuanto se haga desde la Administración regional y que, de una vez por todas, brille la luz y la transparencia. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Navarro. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez. SEÑOR MARTÍNEZ. Señora presidenta, el Grupo Parlamentario Popular ha votado que sí a esta comisión de investigación porque no tenemos nada que ocultar. El Grupo Parlamentario Popular ha votado que sí para poner luz sobre mucha de la demagogia que se ha vertido desde esa tribuna en esta mañana. Y el Grupo Parlamentario Popular ha votado que sí porque lo que espera de esta comisión de investigación, como de las del resto de comisiones de investigación que van a ver la luz durante esta legislatura, es que se extraigan conclusiones que sean beneficiosas para corregir errores si se han cometido y para ayudar a mejorar la gestión diaria del Gobierno de la región de Murcia. Muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Martínez Muñoz. SEÑOR MARTÍNEZ MUÑOZ. Y ahora sí, en punto, se levanta la sesión. SEÑOR MARTÍNEZ MUÑOZ. Muy bien, presidente. SEÑOR MARTÍNEZ MUÑOZ. Y es el rey de la vegetación. SEÑOR MARTÍNEZ MUÑOZ. Y bien, presidente. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No no no. No lo. Niño, mi nombre. No, no. No, no. No, no! No, no. No, no. No, no. No, no. No. No no, no. No. No y nada. Gracias.